Ahí, ahí. No, no, no. Adiós. Hincate así, hincado, hincado. No, no, hombre. Pero ponete así, hincado. Y con los haldados y un solo, si no, no. No le da. Ahora tomará una foto. Y júpale para atrás. Roja. Este roja. Este roja parece Alan. ¿Por qué? santo dios ayaki no me mire pero aquí te la voy a tomar te voy a meter una patada si te acercas a mí mira como responde la yaker antes la gente ayudaba a los pobres la gente tiene que ayudarla a ella porque es pobre aquí todos somos pobres ricos son los dueños de todos los lugares turísticos en cambio nosotros venimos a pagar para venir a ver algo que tal vez mi mamá me quiere tirar y si no le hablo ay dios pero cuál es la historia aquí se está bien ¿dónde? aquí lo pueden leer atrás no lo doble, no lo van a aceptar leelo no lo doble, está bien doblado ya el castillo de San Felipe de Lara es una fortaleza ubicada en la embocadura del río dulce con el lago de Izabal a principios del siglo XVI creo que es el intercambio comercial entre Guatemala y su metrópoli España se estableció a través del a través del entonces llamado golfo dulce el constante ataque de los piratas en el golfo de México y las incursiones de estos a Guatemala por el río dulce hizo necesaria la defensa del paso hacia el lago de Izabal donde se encontraban las bodegas de almacenamiento de mercancías que ingresaban y salían para España el castillo tenía tres funciones, ser un fuerte militar, una prisión y además un centro aduanario ahí está, era una prisión o sea tenía tres funciones dice, o sea era un fuerte militar, era una prisión y un centro de aduana digamos dice que ahorita lo que más sobresale de su construcción es de la torre contiene 19 cañones dice, 17 de hierro y 2 de bronce o sea que eso lo vamos a ir a ver nosotros ajá 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 mira pero a mí lo que me interesa nada más es ver el castillo, como está bien bonito es tomar la historia porque el castillo ya viene ajá ajá y ahí para adelante o sea que la historia no te interesa a mí no me interesa la historia, a mí lo que me interesa era tomarme dicen que ahí entraba y salía mercancía de España solo porque así dicen ajá ajá a mí la ley dice no yo antes yo era pila para la historia no sos pila ya que a mí hay algunos que le dicen saquen resumen yo lo mismo solo lo leen solo lo copian ajá y en cambio eso es leer y ¿cómo así Fabi? ¿ah? antes de la escuela cuando estudiaba ahora ya no estudiaba ya no bien pero como se llama ya no se me queda mucho la historia porque la Fabi la que está estudiando es la que más tendría que saber que nosotros pues sí es que la historia no y además ahí no tiene la ubicación en los libros de los que nosotros nos damos bien ¿cómo que no? no yo ni siquiera sabía si existía eso a mí lo que me interesa es esta mirada pero mi pregunta es que aquí a la entrada o hay que ir a dar este hay que caminar y llegar a estudiar y dar este papel dicele, dicele y aquí no quieren seguir eso hay que esperar que diga botas ese era bien cuadrado así bien bonito yo no dije botas no hombre ese que no sé quién ya pues yo pero bien cuadradito es que todavía faltan nuestros compañeros y para la entrada entonces no sé quién dijo yo no sé quiénes son sus amigos usted ahí pregunta quién se llama botas o algo así dijeron y después dice y no sé quién dijo que era bien cuadrado y la mujer se queda así bien bonito pero hasta hacía los ojitos vea ya es cuadrado, es cuadrado que viene de la cabeza así muchacha viene botas y se va a regalar 150 por 15 minutos 15 minutos 15 minutos a 10 cada minuto es una moto grande es una moto grande pueden ir dos 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 75 75 sacamos la experiencia 50 50 baras cada uno pues nos vamos ahorita es que joder ya voy que no tengo más barras los colazos les cuesta 35 los colazos parte de lado río dulce hasta lo que es el mansión de río si es el dueño de la moto los lleva ahí las opciones de ustedes la manejan ahí hay que manejarla te cobro el agua y saliste un cambio de arretando la ya una usted los avisa que ya se abrierte los pequeños por qué pongo se me van 10 minutos ajá el tiempo corre hasta que terminan las comunicaciones y saliste ah por qué ¿Qué opinas vos estás? Allá sí Para poderla llevar Mira pues Es una cosa Como nosotros vamos a hacer un recorrido Dale el número y cuando le llamas Ya aquí estamos allá Y se lo llevan Ajá, o sea Dale el número de teléfono Y cuando todos terminamos el recorrido Entonces se le llama Llevando la moto para allá, ¿cómo se llama? Y nos lo lleva para allá, cualquier cosa Más fácil El de tu prima, ¿está bien? ¿Y el de tu prima? ¿Ya te pagó todo o no? Sí, güey ¿Aquí? Sí, aquí de entrada, ¿no te voy a dejar entrar? No, pues no te dieron nada No, porque el poli dijo Ellos dos son, y así ¿Y a qué les conocido? Yo por chingar nada más, porque de verdad Yo quiero quitarme el cero Yo nunca he montado esa bolsa, a mí Yo sé que es como una moto normal, pero Pero, que no vas a pagar bien, tío O vamos a decir Si lo pago, da mierda No se puede Solo son dos Pero por eso, ¿cuántas siete minutos? No, es que siete minutos van a camparnos Y el bot yo lo traigo por ingreso Estás loca A menos que me ayude con chocas No, pues no es que han puesto treinta y cinco G小 ¿Cuánto se llamó? Si sea por agua yo llego. ¿Está bueno? Estamos ahí dentro del castigo. Póngale que yo 10 minutos. 10 minutos ya salí allá. 10 minutos ya salí allá. Antes de salir del castigo. Dicen que allá en la piscina va. Sí, hay piscina. ¿Cuándo sería lo último? O nos daría más tiempo. Unos 20 minutos que sea por los 150. ¿Cuál es el número 15? Ya teniendo yo la moto. Ya teniendo yo la moto. No porque le van a echar gasolina. Solo para los 15 minutos. Oye. O que llegue siquiera donde está el puente. Ahí lo deje. La hija le pone a la botana. Ya llegué allá. Ya monté una listerna. Basura raro. Bueno amigos. Entonces vamos a seguir con el recorrido. Y vamos a enfocarle todo lo que es. Desde entrada y salida aquí. En el castillo San Felipe. Así que. Esto va a ser una. Ay, ay. Va a ser una. Una aventura. Una serie de videos. Bastante larguita. Para poderle mostrar todo. El boleto. Dale, el boleto. Dale, el boleto. Dale, el boleto. Dale, dale, tu boleto. Tu boleto. No, porque no vas a disfrutar. Voy a disfrutar fuerte. La caminada. La caminada. Dale, dale, bota. Dale. Vivo, pues caminemos todos. Ya. Buenos. Si, que dame la mano. Ay. Fanta. 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 Siempre habla sin camisa. ¿Cómo hace ejercicio? Cuando vea un hombre que vive en el cuadrado. De repente le decía a hacer botas. Y le decía a hacer botas. Cuidate, pero usted no está aquí. Quedó, mirá. Uy. Está bueno. Le quería ir a conocer quién era. ¿Quién se lo empecé a decir? No, quería ver quién era ese cuadrado. ¿Cómo describir mi persona? Porque ella dijo que no lo conocí. Recuerden que no soy nada más. Gordo, gordo no estoy. Camino un poco despacio. Voy a adelantarme un poquito. ¿Por qué? ¿Si voy para atrás? Tenés cuidado que te vas a calambrar. Y no le preguntamos si tienen carreta. Ya Roma ya no se sabe si en el lago. No pueden bañar en el lago. En el lago. Yo me voy a bañar en la lana. Vamos a enfocar todo. El alrededor como está por acá. Para que los que ven acá ya saben cómo está la situación económica. Astronómica. A mí me gustaría que los lagos también tuvieran bolas de apinta. Ya aquí habían pescados podridos en la orilla. ¿Qué esperabas? Es como cuando alguien compra un teléfono baratillo. Ay, es que este teléfono se traba. ¿Qué esperan cuando pongan algo en lo más barato? ¿Pero dónde decía que estaba Xucu? ¿Dónde? No, uno lo miraba en Honduras. ¿Y el puente? ¿Quién decía? Dice si uno lo mira. Yo lo vi. Aquí estaban los pescados podridos. ¡Ah! Para la calle. Tal vez no estaba el río, pero como en la orilla se estaban bañando. Ahí se veía la tripa y todo eso. Calidad de apinta. Bastante de apinta. Que haya pescado. ¿Ah? Ya. Van a pedir ese panchá. Vamos a ver. ¡Vamos a su piel! Hay que medio que se me dijo. A un lado. A un lado. Todos a un lado. Nos vemos en el siguiente video. ¿Ah? ¡Gracias!